... Saludos, bienvenidos a una nueva edición de CSDB Noticias. Soy Suisin, transmitiendo en vivo desde Beijing. Comenzamos repasando los siguientes titulares. Las autoridades centrales de China celebran una ceremonia... ...en memoria de las víctimas de la pasagre de Nanjing. La decimocuarta reunión de primeros ministros de Estados... ...miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái... ...se inaugura este lunes en Zhengzhou. Rusia hace disparo de advertencia contra un barco pesquero turco... ...en el mar Egeo. India y Japón acuerdan fortalecer nexos en los sectores nuclear y de la defensa. Ayer domingo, día 13, se conmemora en China el Día Nacional de las Víctimas... ...de la masagre de Nanjing, que tuvo lugar en 1937. Hace 78 años, más de 300.000 chinos fueron asesinados... ...a sangre fría en la ciudad de Nanjing, a manos de tropas japonesas. A media mañana, se ha celebrado una ceremonia en el Monumento... ...a las víctimas de la masagre en la ciudad. La bandera nacional ondeando a media hasta y un minuto de silencio. Miles de personas, incluyendo funcionarios, soldados, veteranos y estudiantes... ...asistieron a la ceremonia en honor de las víctimas de la masagre de Nanjing. Los soldados depositaron ofrendas florales en la puerta del monumento... ...mientras sonaba música solemne. El vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional... ...Li Jianguo, pronunció un discurso. Recordamos a las víctimas, honramos a los soldados y condenamos las atrocidades. Esto no es para dar continuidad al odio, sino para fortalecer el deseo de paz de la gente... ...para fomentar la paz y construir un futuro mejor. También se leyó una declaración y se tañó la campana de la paz. Además, decenas de palomas fueron soltadas. La masacre es un evento capital en la historia china moderna... ...y sigue siendo una fuente de tensión entre China y Japón. Según Li, los dos países deben contribuir juntos a la paz mundial. Estamos en contra de cualquier comportamiento que reste importancia a la agresión. China y Japón han experimentado un gran progreso en las relaciones bilaterales... ...desde la normalización de las mismas en 1972. Los dos países deben basarse en los principios de la declaración conjunta China-Japón... ...considerar la historia como espejo y afrontar el futuro. Seguimos cooperando y contribuyendo a la paz y al desarrollo mundiales. También ha habido ceremonias en 17 lugares de fosas comunes alrededor de Nanjing. CCTV en Español. El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong... ...ha celebrado una ceremonia en memorias de las víctimas de la masacre de Nanjing. Durante el evento en el Museo de Defensa Costera... ...el jefe ejecutivo de la región, Liu Chunying... ...y varios envidados destacados presentaron ofrendas florales... ...y en recuerdo de las víctimas en la masacre de Nanjing. En la ceremonia también estuvieron presentes... ...los representantes de varias instituciones del gobierno central en Hong Kong... ...y el brazo judicial... ...así como altos cargos gubernamentales... ...y miembros del Consejo Legislativo. No faltaron tampoco veteranos del Batallón Independiente de Hong Kong... ...de la columna de Dongjiang... ...y representantes de varios grupos de veteranos de guerra. Cambiamos de asunto... ...la décimo cuarta reunión de primeros ministros de Estados miembros... ...de la Organización de Cooperación de Shanghai OCS... ...se inaugura este lunes en Zhengzhou... ...de la provincia central china de Henan. Al encuentro de dos días asistirán... ...los líderes de los países miembros... ...y países observadores de la OCS. Los participantes deberán discutir... ...la cooperación de la OCS en el comercio... ...la inversión, las finanzas, el transporte y la cultura. Una declaración también se hará... ...en el Encuentro de Cooperación Económica Regional... ...reiterando el apoyo a las estrategias de desarrollo regionales... ...incluyendo la propuesta de China... ...de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En comparación con la reunión anual... ...de los jefes de Estado de la OCS... ...el encuentro de primeros ministros... ...se centra más en los temas de desarrollo... ...y colaboración económica de los países miembros. La seguridad y la cooperación económica... ...son a menudo considerados... ...como los dos temas principales de la OCS. Desde su fundación en 2001... ...el bloque cada vez más influyente... ...ha hecho notables logros... ...en la lucha contra el terrorismo... ...y la cooperación económica. CCTV en español. Seguimos informándoles... ...que los tratados de libre comercio... ...entre China y Corea del Sur... ...y China y Australia... ...comenzarán a surtir a efecto... ...el día 20 de este mes. Alrededor del 20% de las importaciones... ...de Corea del Sur a China... ...verán una eliminación inmediata... ...de los aranceles ese día. También más del 80% de los productos chinos... ...estarán libres de impuestos en Australia. La segunda ronda de reducción arancelaria... ...vendrán en el primer día de 2016. Las industrias chinas... ...que producen maquinarias... ...electrónica y electrodomésticos... ...en Europa... ...se beneficiarán de estos acuerdos... ...de libre comercio. Urumqi, la capital de la región autónoma... ...Uicur de Xinjiang... ...ha acogido este domingo... ...una ceremonia... ...en la que se han puesto en marcha... ...el acuerdo de intercambio de divisas... ...entre el yuan chino... ...y el somoni taiko. Los dos países firmaron... ...dicho acuerdo de intercambio de divisas... ...por valor de 470 millones de dólares... ...estadounidenses... ...el pasado mes de septiembre... ...con el objetivo de mejorar... ...el comercio bilateral. Esta medida es muy necesaria... ...y llega en el momento justo... ...para las compañías y ciudadanos de Tayikistán... ...bajo las circunstancias actuales... ...la tasa de cambio diaria... ...ha derivado en la volatilidad del mercado... ...sin embargo, el yuan se ha mantenido sólido. Una vez que comience el intercambio de divisas... ...los residentes de ambos países... ...podrán comenzar a comerciar... ...con sus propias divisas... ...sin tener que calcular... ...la tasa de cambio de una tercera moneda... ...esto muestra también la tendencia del yuan... ...a convertirse en una divisa internacional... ...sobre todo tras su inclusión... ...en la canasta de derechos especiales de giro. El Banco de Agricultura de China... ...se ha convertido en el primer banco del país asiático... ...en poder cambiar de manera directa... ...Samonis Tayikos con yuanes. Asimismo, Tayikistán podrá también adoptar... ...si lo desea... ...el yuan como parte de sus reservas de divisas. Se espera que el acuerdo impulse aún más... ...el comercio y la inversión entre ambos países... ...así como la salvaguarda... ...de la estabilidad financiera regional. China se ha convertido en el segundo mayor inversor... ...y el tercer mayor socio comercial de Tayikistán... ...en 2014. CCTV en Español. La ciudad oriental china de Uyeng... ...famosa por sus canales de agua... ...ya está preparada para celebrar... ...el día 16... ...la segunda conferencia mundial de Internet. Se prevé que este año... ...acudan más de 2.000 personas... ...de más de 120 países y regiones. Este evento se centra en el futuro... ...en el desarrollo de Internet. El presidente de China, Xi Jinping... ...pronunciará el discurso central de esta conferencia. Uyeng ya está totalmente lista... ...para acoger esta edición. No hace falta decir que en cualquier punto de la ciudad... ...hará conexión a Internet. Se han montado más de 3.000 puntos Wi-Fi... ...para la comida y otros servicios será rápido. Simplemente hará que escanear... ...con el teléfono móvil... ...los códigos QR... ...que estarán por todas las partes. Continuamos con la conferencia mundial de Internet... ...que por segundo año consecutivo... ...se realizará en Wuzhen. Los organizadores afirman... ...que será más grande y mejor que el año pasado... ...gracias a las experiencias adquiridas. Veamos ahora qué tendremos para este año. Este es un gran evento para la industria del Internet... ...donde se espera la participación... ...de alrededor de 600 empresas globales de Internet... ...más de 2.000 funcionarios gubernamentales... ...profesionales y expertos de todo el mundo. Tres aplicaciones para teléfonos móviles... ...estarán disponibles... ...las cuales ayudarán a los participantes... ...a obtener información en tiempo real... ...y de manera instantánea. A través de la interconexión... ...los huéspedes pueden ver a los panelistas... ...consultar su PPT... ...e incluso encontrar la sala de conferencias. Más de 260 empresas estatales... ...participarán en la exhibición... ...y la segunda empresa de servicios... ...en la nube más grande del mundo... ...mostrará su última innovación. En el pasado se tardaban seis meses... ...para realizar un pedido... ...sin embargo ahora solo se tardan seis horas. En el evento se espera la participación de Volvo... ...con coches inteligentes y conectados a Internet. También se espera ver una muestra... ...de la tecnología inalámbrica 5G... ...que se utilizará en los Juegos Olímpicos... ...de Río 2016. Las empresas de Internet en China... ...también presentarán sus tecnologías... ...y productos líderes en el mundo. Este coche de autoconducción... ...es remodelado por la compañía china... ...de servicios web Baidu. Su característica más destacada... ...radica en su tecnología de fusión... ...de sensores múltiples. Así como su precisión de posicionamiento... ...en un espacio cerrado. Diez foros y 22 programas... ...se han planeado para la conferencia... ...que cubre a la innovación... ...el liderazgo y la comunicación cultural en Internet. El objetivo es impulsar a la industria... ...y su servicio para el mundo. CCTV en Español. En otras noticias... Alibaba, el mayor gigante... ...del comercio electrónico en China... ...ha comprado el periódico hongkones... ...South China Morning Post... ...y todos los activos mediáticos de su grupo. Es la primera adquisición de un medio de comunicación... ...por parte de Alibaba... ...fuera de la parte continental de China. El South China Morning Post... ...de 112 años de antigüedad... ...es uno de los mayores periódicos en inglés de Asia. Sin embargo, igual que otros muchos medios impresos... ...pasa por dificultades. En un comunicado, Alibaba ha dicho... ...que pondrá su tecnología al servicio de la excelencia editorial de la cabecera. El objetivo es impulsar la entrada del periódico en la era digital... ...para que sirva de ventana a China... ...para los lectores globales. Creo que la adquisición dará al South China Morning Post... ...más fuerza en capital, fuentes y experiencia de gestión. Soy optimista. El South China Morning Post... ...ha desarrollado una reputación de objetividad y ecuanimidad. El vicepresidente ejecutivo de Alibaba, Joseph Tsai... ...se ha comprometido en una carta pública... ...a respetar los principios periodísticos del diario. Sin embargo, no todos están convencidos de esto. Es un comunicado que hay que mandar a la opinión pública... ...porque es un medio tradicional, con mucha influencia... ...y que tiene la confianza del público. Si quieres que la gente confíe en ti, tienes que hacer esto. Todos los medios tienen sus prejuicios... ...así que esto reflejará los intereses... ...y la perspectiva del accionista mayoritario. Algunos lectores no están de acuerdo. La opinión pública sigue de cerca las noticias... ...y si empiezan a desviarse de la verdad... ...la gente se va a dar cuenta. Creo que Alibaba quiere que el periódico sea rentable... ...y saben perfectamente que si destruyen la integridad editorial... ...perderán la confianza de los lectores... ...y el acuerdo fracasará. Xiaoliu cree que la compra del South China Morning Post... ...es un paso más en la estrategia global de Alibaba. Lo que Alibaba hace es construir un ecosistema... ...en el que se proporciona todo tipo de servicios... ...financieros, comerciales y también de noticias. El South China Morning Post... ...fortalece la cartera de activos mediáticos de Alibaba. El South China Morning Post era propiedad... ...del grupo malasio Kerry Media. Xiaoliu cree que los accionistas obtendrán... ...ganancias sustanciales de la transacción. CCTV en español. Seguimos hablando de la economía colaborativa... ...que está siendo cada vez más popular... ...entre las generaciones jóvenes en China. Consisten en acuerdos económicos... ...en los que los participantes... ...comparten el acceso a productos o servicios... ...en lugar de hacerlo de manera individual. Bajo ese fenómeno... ...han florecido nuevas oportunidades de negocio. Ahora nos vamos a una comunidad de Beijing... ...en la que utilicen ese sistema. Tener acceso es mejor que ser propietario. Es la idea que ha inspirado a más de 5.000 personas... ...que desde 2012 se han unido a las comunidades de Yoplas... ...en muchas de las ciudades de primer y segundo orden de China. Una de ellas se encuentra cerca del distrito de Zhongguanzhuan... ...el Silicon Valley de China, en Beijing. Con una renta mínima próxima a los 4.000 yuanes... ...unos 620 dólares... ...ha atraído a casi 600 arrendatarios... ...desde que abrió en abril de este año. Según su fundador, los apartamentos para jóvenes... ...tratan de ofrecer a los inquilinos... ...más que un espacio para vivir. Diseñamos una oficina con espacios abiertos... ...para nuestros arrendatarios... ...especialmente para los empresarios de empresas emergentes... ...que ahorran tiempo de desplazamiento... ...y pueden establecer redes sociales. Aunque quienes alquilan estas oficinas y apartamentos... ...proceden de diversos sectores... ...un gran número son compañías emergentes. Cada día trabajan en grupos y en oficinas abiertas... ...en la primera planta... ...y pasan la noche arriba... ...en apartamentos individuales o compartidos. En su tiempo libre... ...pueden disfrutar de diversas actividades de entretenimiento... ...sin necesidad de salir del edificio. Quienes viven y trabajan aquí... ...creen que esta comunidad consiste en algo más... ...que en compartir un espacio. Creo que las personas que comparten los mismos valores y creencias... ...pueden hacer realidad el negocio de sus sueños. En Yoplas he conocido a mucha gente interesante... ...con la que cooperar. La comunidad redujo mi coste de crear redes sociales. Vivir en una comunidad así puede cambiar gradualmente... ...la manera de vivir de las generaciones jóvenes... ...para que cooperen mejor con otros... ...y eleven su bienestar físico y psicológico. Un estudio reciente señala que el 94% de los chinos desea compartir... ...lo que convierte a China en el país más receptivo... ...con diferencia a este concepto. Los expertos consideran que hay que trabajar más... ...para liberar todo el potencial de la economía compartida. La economía colaborativa requiere más confianza entre las personas... ...deberían fomentarse los sistemas de crédito... ...también deberían considerarse crear las regulaciones correspondientes... ...para garantizar el beneficio de los consumidores. Aunque el fenómeno acaba de despegar en China... ...muchos elogian ya los beneficios de la economía colaborativa... ...aunque tampoco deben olvidarse los riesgos potenciales de esta práctica. CCTB en español. China está muy ocupada promoviendo el espíritu emprendedor... ...y no solo en las ciudades. A seguir visitamos un centro de formación... ...que ofrece cursos en agricultura y creación de empresas online... ...a miles de jóvenes residentes en las áreas rurales... ...de la provincia de Liaoning. Zhang Tinggong, de 28 años, ha encontrado el negocio ideal para él... ...la venta online de productos especiales como arroz y cangrejos de Shanghái. Zhang empezó de cero como vendedor hace unos años... ...y hoy su tienda en Taopao, una plataforma china parecida a eBay... ...tiene 12 empleados, dos almacenes y muchísimos encargos. Creo que en las empresas online, cuanto más único sea tu producto... ...más probable es que la gente solo te compre a ti. Desde fuera, el éxito de Zhang parece cosa fácil... ...pero pocos emprendedores sobreviven a su primer año... ...y en el caso de las áreas rurales es aún más difícil. Para hacer frente al problema, se ha lanzado un programa de formación... ...en agricultura y comercio electrónico... ...para miles de jóvenes en Panjín. Los requisitos de entrada, ninguno. Solo la pasión por abrir tu propio negocio. El programa dura siete días y cubre cuestiones relacionadas... ...con el comercio electrónico, como la imagen del producto... ...servicios al cliente, técnicas promocionales y logística. El programa ayuda a los jóvenes emprendedores... ...a adquirir las habilidades y conocimientos que necesitan... ...pero la falta de financiación puede acabar con sus ambiciones. Por ello, el gobierno local ha ofrecido varios incentivos... ...como incubadoras con espacios para oficinas gratis... ...y ha lanzado una página web... ...donde el nuevo capital puede encontrarse con nuevos negocios. El programa del próximo año será aún más constructivo. El futuro programa está dividido en cuatro secciones. Cada una estará dedicada a un grupo específico de jóvenes. Aquellos que no tienen muy claro lo de las empresas emergentes... ...aquellos que quieren ser emprendedores... ...aquellos que acaban de dar sus primeros pasos... ...y por último, aquellos a quienes les va bien... ...pero quieren expandirse. Como parte de la campaña nacional de este año... ...para impulsar el empleo y el espíritu emprendedor... ...se han concedido nuevos incentivos a los jóvenes... ...que están intentando abrir sus propios negocios... ...en núcleos políticos y financieros como Beijing y Shanghái. CCTV en Español. Están viendo CSRB Noticias. No se vayan, regresamos en breve... ...con más novedades del día. Rusia hace disparo de advertencia... ...contra un barco pesquero turco en el mar Egeo. India y Japón acuerdan fortalecer nexos... ...en los sectores nuclear y de la defensa. Bienvenidos de vuelta, seguimos con más noticias internacionales. Rusia afirma que uno de sus buques de guerra... ...se han visto obligado a lanzar varios disparos de advertencia... ...a un buque turco en el mar Egeo... ...para evitar una colisión. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia... ...señaló que la embargación de Pantera Turca... ...se aproximó poco más de 500 metros al navío militar ruso... ...antes de depolverse en respuesta a los disparos de advertencia. El delegado militar turco... ...adjunto a la embajada de su país en Moscú... ...fue informado del incidente... ...por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El incidente ocurrido en la mañana de domingo... ...es probable que aumente las tensiones... ...entre las dos naciones... ...que están seriamente en desacuerdo sobre Siria... ...además del incidente... ...en el que fuerzas turcas... ...derribaron un bombardero ruso... ...en la frontera con Siria. La revista semanal británica James Defense Weekly... ...informa que Rusia ha reforzado aún más... ...su capacidad de ataque en Siria. El semanario británico también afirma... ...que la División de Defensa y Espacio de Airbus... ...capturó en imágenes hace menos de una semana... ...a Moscú desplegando otros cuatro casas Su-34... ...en la base de Humaymim... ...situada en la provincia de Latakia. Con estas aeronaves... ...la flota rusa Sumayyad-8 Su-34 en Siria... ...además de 11 bombarderos Su-24M... ...12 casas de ataque Su-24... ...cuatro casas Su-30SM... ...y una plataforma de inteligencia electrónica... ...en la base. Mientras tanto, el presidente ruso... ...Vladimir Putin... ...señaló el viernes durante un encuentro anual... ...en el Ministerio de Defensa del país... ...que Rusia está apoyando al Ejército Libre Sirio... ...de la oposición. Las actividades de nuestro grupo de aviación... ...ayuda a unir los esfuerzos de las tropas del gobierno... ...y del Ejército Libre Sirio. En la actualidad, varias de sus unidades... ...que superan los 5.000 soldados... ...y miembros de las fuerzas regulares... ...están interviniendo en la ofensiva... ...contra los terroristas... ...en las provincias de Homs, Hama, Alepo y Raqqa. Además del apoyo aéreo... ...también les asistimos... ...mediante el suministro de armas, munición... ...y material de apoyo. Esta no es la primera vez que Moscú afirma... ...que está ayudando al Ejército Libre Sirio... ...en la lucha contra el Estado Islámico... ...aunque en anteriores ocasiones... ...el grupo rebelde negó... ...que hubiera alcanzado algún acuerdo con Rusia. Por su parte, el portavoz... ...del Departamento de Estado estadounidense... ...John Kirby... ...declaró que todavía no tienen confirmación... ...de si las afirmaciones sobre el apoyo... ...al Ejército Libre Sirio son ciertas. Un portavoz del Kremlin... ...matizó a los medios... ...que la entrega de armamento... ...al que Putin hacía referencia... ...que se está ofreciendo al Ejército Sirio... ...y no a las fuerzas de la oposición. CCTV en Español. En otras noticias... ...el primer ministro japonés, Shinzo Abe... ...concruyó su visita de tres días a India... ...con la firma de varios acuerdos importantes... ...entre ello, el que contempla... ...la construcción por parte de Japón... ...del primer tren Pala Indio. Este es un proyecto que se adapta al comienzo... ...de una nueva era Japón-India. Seguiremos adelante con nuestra cooperación completa... ...haciendo realidad el primer ferrocarril... ...de alta velocidad en India... ...con nuestro sistema del Shinkansen japonés... ...utilizando nuestro récord de seguridad y puntualidad... ...del que tanto nos orgullecemos. El tren Pala reducirá el tiempo de viaje de Bombay a Ahmedabad... ...de ocho a tan solo dos horas. La construcción comenzará en 2017 y concluirá en 2023. Japón ofrecerá igualmente un paquete de financiación... ...y asistencia al proyecto ferroviario... ...por valor de 12 mil millones de dólares. Además, Abe y su homólogo indio Narenda Modi... ...finalmente llegaron a consenso... ...sobre el memorando de entendimiento... ...en la esfera de tecnología nuclear civil. Japón eludió en el pasado la colaboración nuclear con India... ...que no ratificó el tratado de no proliferación nuclear. Abe y Modi acordaron también explorar proyectos futuros... ...sobre transferencia de tecnología de defensa... ...donde se incluye el avión anfibio US-2... ...de fabricación japonesa. Esta sería la primera venta de armas de Japón... ...desde que Abe dio al traste... ...con la prohibición de cinco décadas... ...a las exportaciones de armamento. CCTV en español. Se espera que la cuarnición más grande fuera de Estados Unidos... ...situada en la ciudad surcoreana de Pyongyang Taek... ...en la provincia de Jongji... ...funcionará en 2016... ...tras ocho años de construcción. Los medios surcoreanos han revelado por primera vez... ...las imágenes del lugar llamado Camp Humphreys... ...y lo han situado cerca de la ciudad de Pyongyang Taek. Han añadido que el progreso de su construcción... ...ha alcanzado ya el 86%. A finales de 2017... ...la mayoría de los ejércitos estadounidenses... ...con sede en Corea del Sur... ...y la segunda división de la infantería estadounidense... ...en la provincia de Jongji... ...serán trasladados allí. Se espera que el número de efectivos estadounidenses... ...permanentes en el lugar... ...alcancen los 42.000. Más asunto... ...un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Singabur... ...fabricó y puso a prueba un vehículo aéreo personal. Los universitarios estarán y esperan en su camino... ...y su avión sea comercializado muy pronto. Nunca ha soñado con volar en su propio dron gigante. Esta aparentemente loca aspiración... ...está a punto de convertirse en realidad. Un grupo de ocho estudiantes de ingeniería... ...de la Universidad Nacional de Singapur... ...tardó un año en fabricar este vehículo aéreo personal... ...que bautizaron como Snowstorm o Tormenta de Nieve. ...en condiciones legales... ...la demostración se realizó bajo techo. El cerebro del proyecto... ...Jörg Veil desea que Snowstorm... ...ayude a todas las personas... ...hace realidad su sueño de volar. Porque volar es como una comunidad... ...la gente puede volar ahora en un avión comercial... ...pero el sentimiento de volar se pierde en el camino. Por eso Snowstorm es nuestra multinave... ...donde puede recuperar el sentimiento de volar... ...el sentimiento de volar... ...de todo el que desee volar. Snowstorm puede ser controlado... ...por la persona que lo vuela... ...o por control remoto. Además es una nave ecológica... ...al tener tres baterías de litio recargables... ...que obtienen su energía del sol. El prototipo actual puede soportar... ...una carga de 70 kilogramos... ...o 154 libras... ...para un tiempo de vuelo... ...de aproximadamente 5 minutos. Por razones de seguridad... ...el asiento en el centro del artefacto... ...está fijado por 5 puntos. Wang Yuyao, estudiante y parte del equipo... ...sostiene que siguen trabajando en Snowstorm. El próximo paso es desde el punto de vista eléctrico... ...tener mayor seguridad, mejor estabilidad... ...y facilitar el control por parte del piloto. Desde la parte mecánica... ...conseguir mayor estabilidad estructural... ...así como más potencia. Siempre podemos ponerle más motores... ...para levantar a una persona más gruesa. En vez de un medio de transporte... ...el equipo señala que la máquina voladora... ...será para uso recreativo personal. Subrayan que Snowstorm podría comercializarse... ...en el futuro cercano... ...e insisten en que el dispositivo... ...no es una ilusión. CCTV en español. Es un gran momento para las taquillas de China... ...y esto ha ayudado a fomentar... ...las colaboraciones internacionales. No solamente Hollywood está presente... ...en este nuevo fenómeno... ...los productores de Australia... ...también pretende ampliar su cooperación con China. Puede que nunca haya escuchado hablar... ...a Animal Logic, una empresa con sede en Sydney... ...pero es muy posible que haya visto su trabajo. Hemos evolucionado hasta convertirnos... ...en una empresa de narradores... ...nos dedicamos a crear historias, personajes... ...nos encargamos de diseñar todo el proceso... ...desde el principio hasta el fin. Animal Logic se ha labrado... ...una importante reputación internacional... ...gracias a sus productos de animación... ...y efectos especiales. Su experiencia ha servido para llamar la atención... ...de los productores chinos. Creo que existe un gran interés... ...por parte de las producciones chinas... ...para irrumpir en el mercado occidental... ...están buscando oportunidades para colaborar... ...y dejar atrás las diferencias culturales. Esto tiene un significado especial... ...en un país que vive actualmente... ...un gran momento en las taquillas de cine. En los últimos años... ...la taquilla ha crecido... ...desde los 20 millones de dólares... ...hasta los 40 millones. El número de cines también ha subido... ...de 9.000 a 30.000... ...y la tendencia parece seguir al alza. Un éxito de este calibre en casa... ...hace que los productores chinos... ...quieran contar con talentos internacionales. Como la demanda de la audiencia china... ...sigue creciendo en lo que producción se refiere... ...Australia puede ofrecernos equipos... ...con experiencia en efectos visuales... ...que ya han trabajado en películas de gran calidad. Existen otros beneficios al rodar en este lugar. Cada una de las personas que ha venido ha dicho... ...quiero rodar una película aquí... ...porque es muy bonito. El mes pasado el Festival Internacional de Cine de Sydney... ...se centró en la promoción de la colaboración... ...y la creación de redes entre países. Con suerte podremos ver más guiones que prosperan... ...y jóvenes directores que estén interesados... ...en trabajar con empresas australianas. Para ayudar a producir este tipo de películas... ...buscan mostrar lo mejor de cada país. CCTV en español. Así terminamos esta edición de CSDB Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!